Tengamos una pelea justa ¿Eh, señor? No me contendré si tú no lo haces Eres un gordo mamón, manipulador No frutas tus errores Has usado cuerpos ajenos sin permiso O herido a otros porque no hacían lo que decías Y se han vuelto literalmente monstruos ¿Por qué no sabes manejar el rechazo? Tal vez crees que estás salvando al mundo Pero lo que haces es tratarte ajustando a tus ideales Como un maldito tirano Tu mamá era una moncosa mimbada Que aprendió a ser mejor Pero tú la usas de excusa Para que te perdonen por tus actos Apuesto que has dicho Es lo que mamá hubiera querido Cuando intentas convencer a alguien a hacer lo que dices Sé que yo tengo problemas Y que no lo sé manejar muy bien Pero al menos sé que soy una mierda Mientras que tú intentas arruinar tu mierda Y terminas más siendo de mierda Como el gordo mamón que eres Como ves, no necesito tocarte para herirte Solo debo hacer que escuches la verdad De alguien que no sean tus amigos Si lo digo en serio, mocoso Caracoles, Rick No tenías que ser tan duro con él Oye, al menos nuestros fanos Han acusado a alguien hasta el suicidio Solo por un dibujo Lo peor que ha hecho el mío Fue quejarse por una salsa Yo la película Deficitado a alguien que eres Y con Tommy